Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram Muy buenas tardes, por favor si me están escuchando bien, un dedito para arriba Tanto en Facebook como en Instagram Si me están escuchando bien, un dedito para arriba Muy bien Hoy les tengo un tema extraordinario Espero les encante Que tiene que ver con 5 reglas Concretas y básicas, como me gustan a mi Para no subir de peso en diciembre 5 reglas concretas Que te van a ayudar para tener el control en este mes Y no dejarte subir de peso para enero Porque es que muchas veces, y las estadísticas son contundentes en decir Que son muchas las personas Que se suben de peso en diciembre Y llegan a enero tratando de bajar de peso Entonces hoy quiero demostrarte y enseñarte 5 reglas concretas, precisas Al corazón que te ayuden a bajar de peso No solamente en diciembre Sino que llegues a enero con el peso que tú realmente quieres Entonces muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos acá Mientras se van conectando Les voy contando Para las personas que no me conocen Decirles, yo soy Oscar David Hurtado Yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición Un médico convencido que tu seguidor en Instagram Y tu seguidor en Facebook Puede ser más sanita y más feliz Cuando decides transformar tu vida Cuando decides convertirte en ejemplo Y en transformación para tu familia Cuando te decides convertirte en testimonio Soy un médico que quiero ayudarte A lograr esos resultados No solamente de pérdida de peso exitosa Sino también tienes el ácido úrico alto Los triglicéridos altos Sufres del colesterol Tu esposo es hipertenso Tu mamí es diabética Sufre de artritis Le duele mucho la cabecita Sufre del colon irritable Como desde el punto de vista médico y nutricional Y por medio de mis charlas Yo puedo ayudarte a transformar ese ser humano Esa vida Por medio de tan solo llegar a tu corazón Y demostrarte que tan solo haciendo unos cambios Las cosas cambian Porque nada cambiará en tu vida si nada cambia Y mi misión es mostrarte el camino hacia los cambios Muy bien He escrito un libro de nombre Sopita Pangorda Un libro precioso Que espero ya lo hayas leído Lo puedes comprar por Amazon Si no estás en Colombia Pero si estás aquí en Colombia Lo puedes comprar en la librería nacional Y aquí con nosotros en www.droscardavidhurtado.com Y cuando lo compras en nuestra página Te lo mandamos a autografiar Entonces que sea un motivo para que lo tengas Que este libro prácticamente soy yo O sea que espero te guste Espero lo leas y lo compartas con tu familia Muy bien Antes de que entremos en materia Que el tema del día de hoy Para los que apenas están ingresando Y mientras los voy saludando Cinco reglas que tú no sabías Que son muy importantes conservar en diciembre Para no subir de peso Cinco reglas Así que quédate hasta el final Que la última te va a sorprender Un aviso muy importante Todas las personas que compraron El simposio Come Conciencia Que vamos a celebrar este sábado Virtualmente En vivo Que va a empezar a las 2 de la tarde Y va a terminar a las 6 o 7 Ya con preguntas Todas las personas Por favor Revisen sus correos electrónicos Porque allí les llegó Sus credenciales Y sus contraseñas Para que puedan ingresar al simposio Entonces todas las personas Que lo compraron Por favor Revisen sus correos Y inscribas En prácticamente He visto que todas se están suscribiendo Pero hay alguna Que otra persona Que me ha escrito Doctor No me ha llegado el correo Por favor Vigila tu correo de spam Ve y le das click Y ve y te suscribes Y ya hiciste tu pago Segundo Ya se agotó Ya sold out Ya no se van a vender más entradas Ya está agotado Ya cerramos las inscripciones De hecho yo que termino este live Inmediatamente ya voy a cerrar Las inscripciones Porque ya me llegó La notificación De que estamos llenos Así de que Muchas gracias A todas las personas Que van a asistir Al primer simposio virtual De Come Conciencia Muchas gracias Espero les encante Va a ser un evento muy bonito Van a estar acompañándome El doctor Oscar Rosero Médico endocrinólogo La doctora Dolly Pantoja Médica endocrinóloga Va a estar el doctor Willis Carlos Alfonso Willis También médico endocrinólogo Y quien te habla El médico Oscar David Hurtado Médico y nutriólogo Mi parte va a ser Desglosarte el tema de nutrición Hacerlo fácil para ti Y ese va a ser mi compromiso ¿De acuerdo? Así que Ya saben Las personas que ya lo compraron Está todo listo Prepárense de dos a seis Lleguen Comiencen a ingresar Antecitos Desde la una y media Para que estén allí Estén mirando el sonido Que todo esté perfecto Estén mirando su internet A veces pasa Que tú llegas a un evento Como ese Y resulta Ay doctor Que el internet está malo No, no, no El internet de pronto El de tu casita O el de tu celular Entonces Por favor Entra media hora antes Mira el internet Mira el sonido ¿Sí? Para que estés tranquilita Y para que todo esté fluyendo perfecto Bueno, muy bien Saludos Luzmari Bonilla Saludos Andrea Mari Caro Ceballos Olga Lucía Cardona Saludos a Anto De Bull Saludos a Andrea Castro Saludos a Ana Toscano Dice ya empecé el ayuno Lisbeth Ruiz Saludos desde Guatemala Flor de María Alma y Marco Ramírez Apenas acabo de comprarlo Voy a empezarlo a leer Desde Colorado, Estados Unidos Tan lindas, me haces muy feliz Alma, disfrútalo Llévalo a tu corazón Y por favor Todo lo que te llegue a tu corazoncito Comparte sopita Para engordar Enriquece a otras personas Llénales su corazón de conocimiento Pero, ¿sabes Alma? Para mí Más que leerlo Es que tú te conviertas en testimonio Y tú apliques los cimientos Que te inculqué allí en el libro Entonces Lee mi libro Conviértete en testimonio Y ayudas a otras personas Ese es mi sueño Sí Bueno Empecemos Llegó diciembre Un diciembre Diferente Un diciembre Que viene de la mano De un De una pandemia Que viene de la mano De un virus Que nos ha hecho cambiar La vida Nos ha cambiado la vida A muchas personas Hemos visto ya Que las cosas No son como pintaban Y que Los que tenían un poquito De ventaja Se dieron cuenta De que la vida No es así De que a veces Te tira un poquito Para atrás Pero es para que tú Estés más alerta Y te prepares Entonces Hemos aprendido En este año Que la vida Puede ser diferente Y hemos aprendido También De que Llegó diciembre Y vemos un diciembre No tan feliz Como normalmente Se veía en los otros años Por ejemplo Aquí en Colombia Que se veía Con la música decembrina Con las invitaciones Ya eso no lo vemos Porque ya no nos estamos Aglomerando tanto Como si lo hacíamos En meses En años pasados Sin embargo Diciembre llega Y llegan nuestros Hábitos de nutrición Llegan nuestros gustos Por alimentos Que son muy ricos En grasas Muy ricos en harinas Muy ricos en dulces Y pues nos dejamos Llevar por la tentación De hecho A mí me suele pasar Que hay una invitación Siempre todos los años El Día de la Virgen Que se le era En el colegio De mis hijos Y entonces nos llevan Allá Buñuelo Y Natilla Obviamente Yo a veces He caído en la tentación Pero hoy te voy a enseñar A controlar Tus emociones Y quiero ver Muchos carazoncitos Aquí Y carazoncitos Aquí Muchos carazoncitos Acá Sí claro Pues porque es que Yo también soy humano Quien dijo Pues que estamos en diciembre Pero es que el tema Aquí es Recuerda la frase El veneno Lo hace la dosis Entonces si tú Tienes el control Tú vas a poder Darle manejo A esta época A este momento Pero entonces Yo te voy a enseñar Hoy a tener el control ¿De acuerdo? Entonces Atención Hoy te voy a entregar Claritos Como me gusta a mí Cinco reglas concretas Para Cinco reglas concretas Para no subir de peso En diciembre Para no engordar en diciembre ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Carazoncitos Y carazoncitos Muy bien Ah Una cosita antes Hoy estamos celebrando A nivel mundial El día del médico Entonces Casi se me olvida Esto que dejé aquí escrito Yo quiero hacer Una propuesta A los médicos Que me siguen Y a los médicos Que han de escuchar Este live Y si tú tienes Un amigo O un familiar médico Quiero que le lleves Este mensaje Hay un término Que a mí me ha gustado Mucho De hecho Yo lo escribí En mi libro Se llama Medicina Con ternura Esta es mi propuesta Para los que somos médicos O trabajamos en la salud Hacerlo Con ternura Cuando hablamos De medicina Con ternura Yo no estoy exponiendo Aquí el concepto De tan bonito El peluche No Una persona tierna Necesariamente En su corazón Tiene amor Y si en tu corazón Hay amor Eso quiere decir Que allí está Dios Porque Dios es amor Entonces El médico tierno Es aquel que transmite Sus cimientos Sus conocimientos Con amor Y eso es Lo que yo busco Inculcar No solamente En mi consulta Sino en mis pacientes Y lo que te quiero enseñar El día de hoy Si tienes Un amigo médico Si tenemos Médicos que me están En este momento Volvámonos Médicos tiernos Y el médico tierno Es el que tiene a Dios En su corazón Y lo transmite En su En su consulta médica Vuelvete Un abogado tierno Que tiene a Dios En su corazón Y busca ayudar A la otra persona Desde el amor No desde lo económico Volvámonos Ingenieros tiernos Volvámonos Tenderos tiernos Que tenemos a Dios En el corazón Entonces Mi propuesta Es Medicina Con ternura Numeral Medicina Con ternura Y muchas corazoncitos Juro es que a mi me encantan Los corazones Ustedes me quieren ver feliz Mándeme en corazoncitos Aquí Mándeme en corazoncitos Aquí Medicina con ternura Muy bien Y feliz día del médico Y muchas gracias A todas las personas Que me han escrito Celebrándome este día Muchas gracias De verdad que Son mensajes muy hermosos Son mensajes muy lindos Que me llegan De todos ustedes Y pues Eso me enriquece Y me hace Sentir que algo Estamos haciendo bien Y ese algo bien Es llegar a tu vida Bueno Entonces empecemos Ahora si Ya no Ya no me voy Ya voy Concreto Cinco reglas Ahí voy La primera Llegó diciembre Listo Lo primero Que tengo que enseñar Para que tu tengas El control Y no te dejes Llevar por las delicateses Del mes Es Conserva Una correcta Hidratación Mira Tú no me lo vas A creer Pero yo te lo voy A exponer Científicamente El estómago Es una bolsa Que cuando está vacía Libera una hormona Que se llama La grelina Esta hormona Es la hormona Del hambre La hormona De la ansiedad Por comer Si tu conservas Una buena hidratación Si tu mantienes Tu estomaquito Bien hidratado Vas a disminuir La elevación De la insulina Perdón De la grelina Y al disminuir La elevación De la glina No vas a tener Tanta ansiedad Por picar Y comer Entonces cuando tu conservas Una buena hidratación Que no es más Que multiplicar Tu peso Por 35 Tu pesas 70 kilos Lo multiplicas Por una constante Que es 35 Y te va a dar Más o menos Dos litros De agua En el día Esa es la cantidad De agua Que deberías consumir Tú independiente De la actividad Física que haces Entonces Mi primera propuesta Para tener el control En diciembre Es Conserva Una buena hidratación Doctor Listo Ya Eso usted me lo ha enseñado Otras veces Pero No me gusta el agua ¿Qué le puedo agregar al agua? Entonces toma nota Porque eso también ayuda Ayuda mucho A controlar la ansiedad En este mes En diciembre Y en toda la vida Ayuda mucho El vinagre de manzana Tú puedes coger Una cucharada De vinagre de manzana Y echarla Al litro de agua Dos cucharadas De vinagre de manzana Al litro de agua Y te la estás tomando Eso te controla Muchísimo La ansiedad Por el dulce Y por querer Picar y comer Ayuda mucho La agua De clorofila La clorofila Extraída De la alfalfa Hay diferentes Clorofilas Que venden Por ejemplo De la lechuga A mi esa no me gusta Me gusta Es de la alfalfa Entonces la clorofila Es una muy buena opción Cuando tú estás buscando Un control de la ansiedad De querer comer y picar Otra bebida Que te va a ayudar muchísimo Es coger jengibre Cáscaras de piña Y le puedes agregar Limón Y eso lo pones a hervir Y te lo consumes Eso también ayuda mucho A calmar la ansiedad Por picar y comer El café Y las infusiones De té verde Ayudan perfecto Recuerda que yo te he enseñado En videos anteriores Que tú coges Tú coges Cuatro manzanas verdes Las pones a trocear La colocas en un recipiente De vidrio Y en ese recipiente De vidrio Las pones a vinagrar Por una semana Con un litro de agua Y ya al litro A la semana Ya tienes tu vinagre de manzana Entonces Esas son opciones Entonces recuerda Conserva una buena hidratación Puede ser dos litros de agua O agregale clorofila O agregale Vinagre de manzana O agregale Le puedes agregar El jengibre Con las cáscaras De piña Y el limón Le puedes agregar También el té verde O puedes tomar café Eso también te ayuda Mucho a tener el control Recuerda que el veneno Lo hace la dosis Entonces más de tres tazas De café en el día Ya es un exceso Y muchos carazoncitos aquí Muchos carazoncitos aquí Porque vamos en la primera Vamos en la primera Entonces la primera Y corazoncitos Y corazoncitos 534 personas conectadas en Facebook 96 en Instagram Vamos a llegar en 150 en Instagram ¿De acuerdo? Es que yo les dije ahorita Que iba a empezar a las 6 y media Porque estaba haciendo una videoconferencia Pero no Terminé temprano Entonces decidí empezar rápidamente el chat Entonces mientras se van conectando Porque les dije a las 6 y media Pero pues ya empezamos Igual el video lo van a poder ver Porque va a quedar grabado Aquí en Instagram Y va a quedar grabado en Facebook Muy bien Muy bien Primero Conservar una correcta hidratación Es el primer mensaje Que necesito que te quede en el corazón ¿De acuerdo Doris? ¿De acuerdo Lisbeth? Viviana Borges Diana Marce Yurani Huitrago ¿Sí? Están conectados ¿verdad? Entonces corazoncitos Sí, corazoncitos Segunda regla Es muy importante Que tengas un botiquín De emergencia En tu bolso Muchos corazoncitos ahí Es muy importante Que tengas Un botiquín De emergencia En tu bolso Sí Para los ataques De ansiedad por comer Botiquín de emergencia Pero doctor Oscar Una fruta Una manzana Una pera ¿Cómo hago yo para mantener una fruta ahí? No, no, no Yo no me refiero a ese tipo de Yo no me refiero a frutas El mejor Botiquín de emergencia Que tú puedes tener en tu bolso Se llaman Los frutos secos Y en su orden En su orden Son Las almendras Las macadamias Los pistachos Y recuerda que el maní No es un fruto seco Se vende como fruto seco Pero Su composición nutricional Lo ve más Como una leguminosa Primo hermano Del fríjol Y las lentejas Más que Primo hermano De las nueces Nueces Macadamias Y pistachos Mantener 30 gramos De nueces En el bolsito Al otro día De pistachos Ayuda mucho A la ansiedad Entonces Son las 4 de la tarde Tienes ansiedad Por comer Mantienes una correcta hidratación Tienes ansiedad Vas a tu botiquín Que es tu bolso Coges tu puñadito De almendras Te las comes Y yo te aseguro Que se te quita la ansiedad Doctor Oscar ¿Y por qué me lo aseguras? Lo firmo por notaría ¿Y por qué doctor Oscar? Porque Las grasas Retienen El vaciamiento Del estómago Al intestino Y un fruto seco En su composición Es 30% grasa 30% proteína Entonces Eso hace Los 30 gramos Hacen de que se retenga El fruto seco En tu estomaguito Y hace que no te dé ansiedad Por picar y comer Pues no me creas Haz el ensayo Mantén una correcta hidratación Y mantén en tu bolsito Un puñadito De macadamias O de nueces O de pistachos Haz el ejercicio Recuerda que el veneno Lo hace la hoja Y tampoco es que te lleves una bolsa Y te las comas todas 30-50 gramos Es como lo que coges en el puño Entonces Lo tomas Sobre las 4 de la tarde 10 de la mañana Ay no Es que hoy tengo una invitación Ah bueno Ya les voy a hablar de la noche Ay es que tengo Es que tengo una Una invitación Entonces En la noche Entonces ya les voy a decir Que tenemos que hacer Pero aquí es muy importante Mantener un botiquín de emergencia ¿De acuerdo? Muy bien Ahora Tercera regla Y corazoncitos Y corazoncitos Tercera regla Coloquémoslo en contexto 600 personas conectadas En Facebook 109 en Instagram Coloquémoslo en contexto Tu suegra Te invitó A cenar En Colombia No sé cómo llaman Otros países Hay una tortilla De maíz Que se llama Buñuelo Que es frito grasoso Y hay una Pastel De Harina De maíz Con leche Con azúcar Con panela Que se llama Natilla Y también Y también hay unas Se llaman Hojaldres Que es como Es con huevo Y con harina Y es frito también Entonces normalmente Aquí en Colombia Se come eso No sé en otros países Cómo se llamarán Y por favor si me escriben Por ahí Y me lo dicen Nos ayudarían mucho Entonces el buñuelo La hojaldre Y la natilla Estos son los típicos Colombianos Entonces resulta Que tu sueguita hermosa Te dice Mamita Hoy a las 8 La espero Para que celebremos Las novenas Tan linda Sí Feliz día del médico ¿Qué tengo que hacer doctor? ¿Preparadas? Ahí voy Por favor Váyase Llenitos Tercera regla No Lleguen Con hambre Donde la suegra No lleguen Con hambre Donde la mamá No lleguen Con hambre A las cenas Navideñas Cargadas de tanta masa Y de tanto dulce Doctor Explícame bien Atención Hay una diferencia muy grande Y te prometo hacer un video Sobre esto Para YouTube Hay una diferencia muy grande Entre comer con hambre Y comer con apetito Sí Porque es que vamos a comer Buñuelo Natilla Yo ya te voy Sí Vamos a comerlas Pero espérate Espérate Yo quiero Y mi propuesta Para esta navidad Es No llegues con hambre Donde la suegra Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a llegar Con apetito Doctor ¿Cuál es la diferencia? El hambre El hambre es una sensación Voraz Por alimentarme Voraz Por comer El apetito Es una sensación Advertida Inteligente De comer Donde yo puedo Seleccionar Lo que he de comer No es lo mismo Comer con apetito Que comer con hambre Cuando tú vas Donde la suegra Y tienes todo Ese plato De harinas Y grasas Y todo lo que se come En estas festividades Y tú llegas con hambre Tú Devoras Te lo comes Todo Doctor Oscar David ¿A ti cómo te funciona? ¿Cómo le funciona Al doctor Oscar? Supongamos que yo salí De mi centro médico Y voy para donde la suegrita Para donde la suegrita Entonces A mí me funciona perfecto Yo me compro un café Un café Grandecito Y me voy tomando Un cafecito Lo pongo pues obviamente Que se vaya enfriando Porque pues cuidado Al conducir Lo pongo ahí Y en los semáforos Voy tomando sorbitos Voy tomando sorbitos De café Y cuando llego Donde la suegra Llego llenito No tengo hambre Llego con apetito Entonces Ah y también Recuerda He conservado una buena hidratación Y me he comido Mis macadamias Llegué donde la suegrita La suegrita Esto es lo que hay para comer Entonces Entonces yo ya tengo el control ¿No? Porque no tengo hambre Entonces Tercera regla No llegues con hambre Donde la suegra Llega con apetito Esa es mi propuesta ¿De acuerdo? Tercera regla Entonces Primera Conserva una correcta hidratación Segundo Utiliza botiquín de emergencia Tercero No llegues con hambre Llega con apetito Ahora sí Doctor ¿Qué elijo? ¿Buñuelo o natilla? ¿Qué elijo? ¿Grasa o dulce? ¿Qué elijo? ¿Las dos? ¿Una vez al año no hace daño? Muy bien Entonces empecemos por esa frase Una vez al año no hace daño Hoy te invitó la suegra Mañana es la invitación en el trabajo Pasado mañana es tu mami Entonces todos los días sales con la frase De que una vez al año no hace daño ¿Verdad? Pero todos los días comiste Uno de esas delicatesis Entonces recuerda El veneno lo hace la dosis Si tú todos los días Recuérdame siempre con esa frase Si todos los días comes papaya Te pones amarilla Entonces hasta qué punto Es bueno Que tú Hoy natilla Hoy buñuelo Pasado mañana buñuelo Luego vuelvo a la natilla Entonces lo que yo quiero Es que tú tengas el control ¿Sí? Que tú tengas el control Entonces eso no es de que de vez en cuando Porque el de vez en cuando Se termina diario Recuerda que yo en mi libro Sopita Pangordar Que lo puedes comprar por Amazon Si no estás en Colombia Lo puedes comprar por La librería nacional aquí en Colombia O en mi página web Autografiado Entre www.doctoroscardavidhurtado.com Escribí también Cómo controlar la ansiedad Por comer Por el dulce Y por todo esto Sopita Pangordar Es un libro hermoso Que así como yo me expreso Le llevo mis conocimientos a ti Así lo escribí O sea que Es fácil para leer Eso espero ¿Sí? Recuerda leerlo Y hacerme tus comentarios Que yo voy a estar feliz De leerlos Hasta ahora Todos los comentarios Han sido pues Pues muy bonitos O sea Espero el tuyo Muy bien Listo La suegrita me puso Contra las cuerdas Doctor Oscar ¿Qué elijo? Buñuelo o natilla Atención Yo te he enseñado Que esto de lograr Un resultado de pérdida De peso exitosa Esto de lograr Una pérdida de peso exitosa No es dejando de comer No es comiendo poco Ni comiendo mucho Esto de lograr resultados De una pérdida de peso exitosa Nace Del control de las hormonas Especialmente una Que se llama la insulina Especialmente una Que se llama la insulina Entonces si nos vamos a tener Que decidir entre Buñuelo y natilla Tortilla de maíz frita Y tortilla de maíz Con leche y con azúcar Lo mejor Desde el punto de vista Del que tú te quieres cuidar Es elegir Cuando estás contra las cuerdas El buñuelo Óyelo bien Es mejor elegir El buñuelo ¿Por qué? Porque el buñuelo Por la grasa Con la que está hecha Va a disminuir El pulso De la insulina Mientras La natilla Va a elevar mucho La insulina Y al igual que el buñuelo Va a favorecer El subir de peso Pero más La natilla El pastel dulce Que el alimento graso Lo que te quiero enseñar En síntesis Es que la culpa Del sobrepeso Y la obesidad Nunca fue de la grasa Fue del azúcar Las harinas Y las bebidas dulces O sea El mensaje al corazón Y el que yo te quiero inculcar Es que Esto de lograr Una pérdida de peso Exitosa Es el control De las hormonas Y una de las hormonas Que tú controlas Cuando te alejas Del azúcar De las bebidas dulces De lo dulce Es la insulina Entonces Si estás contra las cuerdas Prefiere comer El alimento grasoso La empanada El buñuelo Por encima De lo dulce Estamos hablando Del caso Porque tú sabes Que en ningún contexto Esto sería un bueno Para un plan de nutrición ¿De acuerdo? En ningún contexto Esto es bueno Para un plan de nutrición Pero estamos hablando Que estamos en diciembre Y que yo te prometí Que te iba a decir Que cuál de las dos Era la mejor opción ¿Sí? Obviamente Jenny Vamos por el buñuelo Pero pues Uno Ay no Ya se va a comer dos Que porque el doctor O se va a comer tres No No Uno Porque las personas Que van a asistir Al curso de nutrición Perdón Al simposio De come conciencia Cuando escuchen mi parte Van a escucharme Hablar del tema De las grasas Del colesterol De los triglicéridos Entonces Los aceites Son los que fríen Esos Esos buñuelos Son omega 6 Son monstruos Entonces Eso es lo que no es bueno Pero bueno Recuerda que estamos hablando Del contexto Y de diciembre Para que luego De pronto no vayan a sacrificar Diciendo Que yo sea hablando Bien No Yo lo que quiero demostrarte Es que estamos En el contexto Así que yo creo Que está clarito Y me está Dime Sí Pequeñito Jenny Pequeñito Muy bien Quinta regla Quinta regla Bueno Para las personas Que apenas se van a conectar A partir de este momento Recordar que yo los invité Para que se conectaran A las 6 y 30 Pero empecé Antecitos Porque logré terminar El chat Que tenía anteriormente A tiempo Entonces empecé Sobre las 6 y 10 Más o menos Entonces Por favor Si apenas están conectándose Recuerden devolverse Porque el video Va a quedar grabado Aquí en En Instagram En Facebook Y va a quedar grabado También en Youtube Entonces Recuerda devolverte Para que veas Las primeras 4 reglas Pero te las resumo Te las resumo Por si apenas Estás entrando La primera regla Es conservar Una correcta hidratación En diciembre Como mínimo 2 litros de agua En el día La segunda regla Es mantén Un botiquín De emergencia Preferiblemente Frutos secos La tercera regla Es no vayas Donde la suegra Con hambre Ve con apetito La cuarta regla Es si te ponen A elegir Buñuelo, natilla Grasa o dulce Preferimos la grasa Por encima de lo dulce Y última regla Y voy a responder Y voy a responder tus preguntas ¿De acuerdo? Y voy a responder tus preguntas Para que me hagas tus preguntitas acá Y tus preguntitas acá Última regla Cuando el quiero Es fuerte El como Es posible No puede ser No puede ser Que tu deseo De pérdida De peso Sea tan Débil Que lo dejes para enero No puede ser No Cuando tengas 5 kilos De más No No puede ser Que tú digas No El enero Empiezo el cambio No, no, no El cambio empieza hoy El primer paso No te lleva muy lejos Pero te saca del hueco El primer paso Empieza hoy Hoy 3 de diciembre Empieza Tu transformación Entonces Mi quinta regla Va de la mano De decirte Que no dejes Para enero Lo que puedes Hacer hoy No dejes Para febrero Empezar Cambios estructurales En tu estilo de vida En tu nutrición No dejes para enero No dejes para enero Lo que puedes hacer En diciembre ¿Qué puedes hacer en diciembre? Tener el control Conservar la hidratación Comenzar a hacer un poco más De actividad física 30 minutos por 5 días ¿Qué puedes hacer en diciembre? Disfrutar diciembre Y disfrutar también De comer mejor Recuerda que pedir cita Para conmigo En diciembre Es una opción válida Porque yo voy a estar en diciembre Haciendo consultas Tú te puedes comunicar Al teléfono 311 371 8996 311 371 8996 Pide cita conmigo Y yo con mucho amor Te voy a ver en el centro médico Sea presencial O nos veamos vía online Porque recuerdas Que en cualquier parte del mundo Yo te puedo ayudar Ah, que estás en Australia Yo puedo hacer citas contigo Desde acá Y desde Australia Yo te puedo guiar Entonces no hay pero Para que yo te ayude Entonces Consultas médicas Presenciales 311 371 8996 Online Colocas Más 57 311 371 8996 Recuerda que también En diciembre Puedes leer mi libro Sopita Pangordar Un libro mágico Que te va a transformar Tu vida Y la de tu familia Así que Sopita Pangordar Es un libro Si tú eres mi seguidora Obligado Porque este libro Soy yo Entonces te lo dedico Para que lo leas Con mucho amor Que yo sé que te va a ayudar Muchísimo Este libro soy yo Recuerda que lo puedes comprar Por Amazon Lo puedes comprar En mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Lo puedes comprar también Autografiado En mi página web Y en la librería nacional También lo puedes comprar ¿Sí? Muy bien Muy bien Entonces a partir de este momento Quiero por favor Que me hagas tus preguntas Para yo ayudarte A resolver Las inquietudes Que tienes Que tienes Yo orlice Estoy en Brasil Lo puedes comprar Por Amazon.com Allí te lo Es más Es increíble Este libro El que tú ves acá Yo lo compré por Amazon Porque cuando yo Hice Lo de elevar Mi libro a Amazon Entonces quise ensayar Cómo era la compra Y mira cómo me lo mandaron En pasta En pasta dura En pasta blanda O sea Es increíble Ver cómo Amazon Te manda tu libro así Como lo escribí Es increíble O sea No hay límite Para que tú leas mi libro O para que tú seas Mi paciente Jacqueline Excelente la consulta Con el doctor Le recomiendo A tan linda Jacqueline Muchas gracias Por ese lindo testimonio Sí, sí, sí Súper las citas Con calidad humana Tan linda Jenny Sí, en enero Voy a ver Cuánto he bajado Tan linda Mi Teresita Bueno Preguntas Sobre el tema Del día de hoy Por favor Me dice el celular 311-371-8996 311-371-8996 Sí, o Mayra Por Amazon Lo puedes comprar Tú pones Amazon.es Yo lo que tengo entendido En cuanto a Amazon Es que por regiones Ellos están .com América .es Europa .id Italia .jp Creo que es Japón En Australia No sé si es Amazon.as Algo así Entonces averíguate bien En tu región Para que sepas Bien Bien cómo Cómo comprar Yo quiero iniciar Yo quiero iniciar Y lo dejé para enero No, Katie No, no, no Es que Katie Mira Yo te prometo algo Y mis pacientes Lo saben Yo Diseño Tu plan de nutrición Con mis reglas Pero con tus gustos O sea A ti te gusta comer Diferentes Entonces Tú me dices Que te gusta Y yo diseño En tu plan de nutrición Con tus gustos Pero con las reglitas Que te voy a enseñar Pues que yo te enseño Ese día La tiro Tengo problemas De tiroides Vivi Solo 3 kilos De tu sobrepeso Es por la tiroides Le hemos echado La culpa A los problemas De la tiroides A nuestra obesidad Yo te confieso Que eso no es así Eso no es verdad Solo el 10% De tu sobrepeso Que mal contado Son 3 kilos Supongo que pesas 20 kilos De más 3 kilos Es por la tiroides Espero pueda responder Mi pregunta Hilda Me hiciste la pregunta Pero se fue Es que como me hacen Varias hacia arriba Entonces Quedan arriba Doctor Hace la guía alimenticia Diaria Para mi hija Que sufre la tiroides Yuli Yo te presento Un plan de nutrición Óptimo Para las necesidades De la niña Y lo hacemos Como te digo Con los principios Que yo te enseño Y cogemos los gustos Obviamente Pues los gustos Que encajen Dentro de las reglas Y hacemos el plan De nutrición Juntos Liliana Ramos Doc Buenas tardes Que otra opción Aparte del pan integral Se puede consumir Al desayuno Para obtener fibra Es una buena pregunta Aparte del pan integral Bueno Están las tortillas De maíz Está la quinoa Está el amaranto La misma soya Puede funcionar En tortillas Así como Como harinas Como harinas esas El arroz integral No es descabellado Una porción de arroz integral Con huevo Al desayuno No es descabellado Si es un carbohidrato Todo depende Del exceso Todo depende Debo ir Si sufro del colon Algunas cosas Me caen mal Sí, Faisuri Hay un método de nutrición Que se llama El método FODMAPS Te va a ayudar mucho Para tu plan de nutrición Cuando sufres del colon Doctor, mi mamá Tiene alto el colesterol El triglicéridos Tiene el hígado graso ¿Qué no debe de comer? Es una pregunta Hermosa Y te la voy a responder Los triglicéridos Se elevan por el consumo De bebidas dulces Harinas refinadas Tu mami No debe de consumir Jugos Jugos de frutas Bebidas azucaradas No debe de consumir azúcar No debe de consumir leche No debe de consumir excesos Por ejemplo El sancocho No debería consumirlo Mucha masa Agua panela O sea Todo lo que tenga que ver Con azúcar y excesos No debería ella consumirlos El número es 311-371-8996 Hay una buena pregunta Luisa Doc Y con respecto al alcohol ¿Qué hacer? Bueno Tú sabes que Nosotros los médicos Pues en el tema del alcohol Pues debemos de desaconsejarlo Pero desde un punto de vista práctico El vino tinto Tiene un poder antioxidante Bastante importante Puede ayudar a darle control A la ansiedad Por comer O sea que controla el apetito Si eso es bueno Controla el hambre Comerías con apetito Y más de Menos de dos copitas Sería correcto También ayuda mucho Para el deseo sexual Lo dice Flavia Dos Santos En su libro Deseos Que recuerda que Flavia Me entrevistó hace un par de meses Muy bien Estoy que me leo Lo leo Tan linda mami Para Dios Si amén Mi libro recuerda Sopita para engordar Espero lo leas Mándame tu comentario Tómate una fotito Cuando lo tengas Y me lo mandas Que son Y me hace muy feliz ¿Sí? Dog ¿Qué frutos secos Recomiendas? No Los anteriores Los que más me gustan Porque tienen más grasita En su orden Son nueces Macadamias Y pistachos En su orden El libro El libro es súper bueno Dice Dianita Ramírez Es tan linda Dianita Me hace muy feliz Lisbeth Recuerda que puedes Comprar el libro En www.doctoroscardavidhurtado.com Que es bueno Para el insomnio Y la ansiedad Olguita ¿Cómo te parece Que hablando sobre el sueño Decidí Hacer un live No, perdón Un video para YouTube Que lo voy a enfocar En pesadillas ¿Tú sabías Que las pesadillas El insomnio La falta de sueño Tiene que ver con la nutrición Con lo que comes Mira Dejémoslo en el tintero Te prometo Ese video tutorial Para este domingo ¿Cómo la nutrición Cómo tu alimentación Influye en las pesadillas nocturnas En el insomnio Y en la falta De conciliación del sueño Te lo dejo en el tintero Y te prometo Hacer ese video Para YouTube Para este domingo Recuerda seguirme en YouTube Como Medicina Nutricional Allí vas a ver Más de 300 videos Que he hecho Yo creo que he hablado De todas las enfermedades Pero igual Ve y lo revisas De insomnio He hablado Y he hecho unos tutoriales Que me han quedado bonitos Espero te guste ¿Los hipertensos Podrían tomarse una copa De vino tinto? Sí, Rosiris Sí, sí Sí se puede Antioxidante potente ¿Tú, Augusto ¿Qué opina Del tratamiento con Saxenda? Mira, Jenny El iraglutide Es uno de esos medicamentos Que hoy por hoy Está cogiendo mucha fuerza En el manejo De la pérdida de peso Una persona Que se inyecte Saxenda Liraglutide Puede tener unos resultados De pérdida de peso Exitosos Porque controla mucho La ansiedad Por picar y comer Porque es inyectable Sin embargo Debe ser prescrita De un profesional Médico Endocrinólogo Internista O médico nutriólogo No lo suelo utilizar Pero en casos Especiales Lo utilizaría Hasta el momento No he tenido necesidad De utilizarlo Puede ayudar a la persona A perder peso Pero te confieso Por más que utilices Ese tipo de medicamentos Si no cambias De acá Si no cambias Tu estilo de nutrición Y la actividad física No va a pasar nada Por eso La potestad de curación Nunca Será de un medicamento La potestad Por no curarse Eso se llama La grelina Esa es la hormona De la ansiedad Doctor He bajado 4 kilos En 4 meses Porque bajo tan lento Andreita Ese es motivo De mi segundo libro Bueno ya De hecho Del tercero Que tengo Aquí Tengo que sacarlo De aquí Para aquí Yo Escribí Sopita para engordar Tengo en mente Escribir un segundo libro Que se llama El café lo prefiero amargo Lo voy a enfocar En bebidas Y por ahí Va a haber un acompañamiento Que ya les estoy contando Y voy a escribir Un segundo Que tiene que ver Con el metabolismo lento Y tiene que ver Mucho con algo Con un concepto Que se llama Disfunción mitocondrial Entonces Digamos que En mi cabecita Y en mi corazón Está escribir Dos libros más Que esos los tengo En el tintero Y muy seguramente Espero Finiquitar este O sea Lo que va a ser El 2021 Escribirlos Ese va a ser Ese va a ser Mi sueño Ya no uno Sino dos libros Tengo como propósito El libro es excelente Ahora tan linda Me Lisa Compro obligatoria Y la consulta He bajado 3 kilos Y nos han pasado 15 días Desde la consulta Tan linda Gracias por tu cariño Muy bien Bueno muy bien A ver que dice Doctor yo sufro de ansiedad Estoy sobrepeso Quiero Quiero bajar Usted es mi motivación Tan linda Muchas gracias Muchas gracias Bueno muy bien Por favor Compartan este live Llévenlo a sus perfiles En Instagram Llévenlo Compártelo con tus amigos Aquí en Facebook Estamos muy cerquita Los 200 mil Seguidores en Facebook Y ya sobrepasamos Los 30 mil En Instagram Estoy feliz Porque vamos a terminar Este Y estamos sobre 70 y Casi 80 mil En YouTube Entonces estamos Tenemos una comunidad Muy bonita Ha venido creciendo Solita Gracias a que tú Compartes Todo lo que te enseño Estas 120 personas Que me conectaron En Instagram Comparta mi video Para que más personitas Puedan seguirme Y tú Las más de 600 personas En Facebook Llévalo a tu perfil Para que más personitas Puedan seguirme Y disfrutar O compartir esto Que damos Con todo el amor Con todo el deseo De transformar tu corazón Y el de tu familia Te quiero mucho Dios diga bendición Tu corazón Recuerda citas médicas 311-371-8996 Y comprar mi libro Sopita Pangordar En Amazon Si estás fuera de Colombia En la librería nacional En Colombia Y en www.doctoroscardavidhurtado.com Te quiero mucho Y chao